El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche, la masa de aire de un frente de corta duración en la frontera norte de Chihuahua refuerza los efectos del frente número 47, por lo que se prevén nublados, con tormentas puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, tormentas puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo y tormentas puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Campeche y Yucatán, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posibilidad para la caída de granizo. Asimismo, se presentarán vientos de componente norte, con rachas superiores a 50 km por hora en el sur del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como bancos de niebla y neblina en zonas del oriente, centro y sur de la República. Conagua